Hola, yo soy BlackSong y te doy la bienvenida a mi canal ¿Qué vas a poder encontrar aquí? Prácticamente de todo Cocinas, lavadoras, refrigerantes Aquí vas a poder encontrar sobre todo vlogs, pero también vlogs de viaje, videojuegos Vas a poder encontrar tutoriales de cocina, tutoriales en joda, tutoriales de verdad Pero sobre todo vas a encontrar un tipo intentando hacerte reír, intentando hacerte el día mejor de lo que ya fue O mejor si ha sido peor, o peor si ha sido mejor ¿Quién escribió esto? ¿Así no era? Así que bueno, puedes quedarte por aquí en mi canal, darle like, suscribirte y todas esas cosas que los youtubers siempre decimos Fuck it, bye